Música Estoy acompañada, yo creo que le conocéis, con el gerente regional de los... Hoy tenemos una reunión que yo considero importante porque reunimos la sección de género del Observatorio de Castilla y León. Y yo creo que es importante, en primer lugar, porque mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y consideramos muy oportuno reunir hoy la sección de género y a partir también de mañana y hasta el día uno se van a reunir también las comisiones territoriales contra la violencia de género en todas las provincias. Esta sección de género es un órgano de participación, de diálogo con los principales implicados en la lucha contra la violencia de género. Se reúne dos veces al año, la primera vez que se constituyó fue precisamente hace un año, creo que fue el 25 de noviembre y vamos a hacer, que también queríamos presentárselo a los medios de comunicación, un balance de los datos en lo que va de año, de enero a septiembre, y también, pues, comunicar cómo vamos con la implantación del modelo de atención integral contra la violencia de género objetivo violencia cero. Les voy a dar los principales datos de enero a septiembre y también irán, se los aportaremos en una nota de prensa para que ustedes dispongan de ellos. Miren, dos víctimas de violencia de género asesinadas en Castilla y Lón en lo que va de año 2015, tres menores huérfanos de violencia de género, en España han sido 48 víctimas mortales y 44 los menores huérfanos. Datos que, desde luego, nos dan pie a seguir trabajando. Quiero dar otro dato, que son 2.504 víctimas de violencia de género y ya están registradas en el registro de víctimas. Hemos empezado ya a trabajar con los CEAS, queremos seguir incorporando y ampliando los puntos de detección que nos permitirán, sin ninguna duda, pues seguir incrementando el registro con la incorporación de los datos que tengan otros agentes y otros actores que trabajan con víctimas de violencia. En el Servicio de Orientación y Asesoramiento Jurídico, que hemos atendido entre los meses de enero a septiembre a 190 mujeres. En el Servicio de Apoyo Psicológico a Víctimas de Violencia de Género, de enero a septiembre de 2015, hemos atendido a 761 personas, entre mujeres, menores, dependientes y maltratadores. 559 son mujeres, el 73,45%, 155 menores y 45 personas del total son maltratadores, que, como saben, tenemos un servicio de apoyo psicológico para eliminar las conductas violentas hacia las mujeres. El servicio de traducción e interpretación para mujeres que no conozcan la lengua oficial, saben que disponemos de un servicio que presta esta atención en 50 idiomas. Hemos traducido 11 documentos y se han atendido cinco llamadas. En cuanto a la atención telefónica, hemos atendido hasta septiembre un total de 6.577 llamadas por violencia de género. Las llamadas atendidas en 2015 a través del 016 ascienden a 2.735, de las que 1.040 se han transferido al 012. En este mismo periodo se atendieron unas 2.207 llamadas. El 012 ha atendido 4.655 llamadas, de ellas, además de las 1.040 transferidas del 016. De ellas, 3.018 son específicamente de violencia de género. Es decir, un 65% de todas las llamadas que recibe el 012, el 012 mujer, son específicamente de violencia de género, el 65%. De todas ellas, destacar que 56% son llamadas de información general, un 30% de atención psicológica y el 13,6% de información jurídica, y un 0,1% son llamadas en situación de emergencia. Y, a su vez, el 112 ha atendido 824 llamadas de emergencia por violencia de género y agresiones sexuales. En el ámbito de la seguridad, saben que Castellón cuenta con tres centros de emergencia, con 14 casas de acogida. En 2015, en los centros de emergencia, hemos atendido a 107 mujeres y 84 menores. En las casas de acogida, en 2015, hemos acogido a 81 mujeres y 92 menores. En materia de viviendas y prestaciones económicas, también comentar que en 2015 hemos facilitado 18 viviendas dentro del programa de viviendas individuales para mujeres víctimas de violencia de género. Han sido beneficiarias 46 personas víctimas de violencia de esas 18 viviendas. Son viviendas individuales. En un momento en el que las mujeres ya tienen cierta autonomía, se les facilita este tipo de viviendas, si es necesario. En cuanto a prestaciones económicas, la prestación económica contemplada en el artículo 27 han sido 40, las prestaciones que se han adjudicado o concedido. Decir también que estas ayudas, estas prestaciones económicas, son compatibles con la renta garantizada de ciudadanía, porque así lo estimamos conveniente. Y comentar que en 2015 se han beneficiado 111 víctimas de la renta garantizada para la ciudadanía. En el ámbito judicial, si hacer un apunte, es primer semestre, los datos a los que voy a hacer referencia. Decir que ha habido 2.230 denuncias, 407 órdenes de protección concedidas, 245 denegadas o inadmitidas. Y estos son los datos del primer semestre. Son unos datos que se los vamos a facilitar y, si necesitan que se los ampliemos, tenemos también los datos completos del año 2014, que también se los facilitamos, además de los datos de enero a septiembre. Implantación del modelo Objetivo Violencia Cero, que, como saben, es uno de los grandes retos que afronta la comunidad en materia de lucha contra la violencia de género. Hemos avanzado, sobre todo porque hace dos meses y en el mes de septiembre ya aprobamos en Consejo de Gobierno las directrices de funcionamiento del modelo. Ahora estamos en una fase de implantación y en una fase de implicación también de todos los agentes que trabajan en este modelo. Y para ello, durante estos dos meses, un poquito más de dos meses, hemos trabajado, saben que el modelo nació desde la participación de más de 60 profesionales de todos los sectores y hemos querido seguir trabajando con los profesionales que, desde luego, están implicados en la atención directa a las personas víctimas de violencia de género. Hemos constituido en estos dos meses un grupo de trabajo, grupos de trabajo, en el que han participado 75 profesionales, profesionales que vienen de 24, que proceden de 24 corporaciones locales y de las nueve gerencias territoriales y que han estado trabajando para desarrollar y para implantar el modelo en las diferentes administraciones, corporaciones locales y gerencias territoriales y también, que luego me referiré a ello, a los protocolos y guías de actuación que nos marcamos como objetivo para poner en marcha en el próximo año 2016. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, en primer lugar, hay un compromiso presupuestario. Para el año 2016 vamos a destinar al modelo objetivo violencia 0,4 millones de euros, lo que supone un 3,3% más del presupuesto. Y las actuaciones que van a desarrollar son las siguientes. En primer lugar, decir que el trabajo de los 75 profesionales está dando pie a desarrollar diferentes guías y protocolos, todos ellos muy importantes, que van a contar con ellos los profesionales que atienden a las personas víctimas de violencia de género. Y, por lo tanto, son las siguientes. Por un lado, la guía del coordinador del caso. Ustedes saben que una de las principales acciones de este modelo es asignar un profesional de referencia a cada víctima de violencia. En este caso, ese profesional de referencia es el coordinador de caso y, por eso, consideramos muy importante que, conjuntamente con los profesionales que atienden a las mujeres, a las personas víctimas de violencia, en los CEAS y también en las gerencias, se pueda tener una guía que facilite, que oriente el trabajo de los coordinadores de caso en el desarrollo y en la definición de su plan de caso, el seguimiento, la orientación que tienen que hacer a la víctima y, en definitiva, el poder trabajar también, no solo con la víctima, sino con el entorno más inmediato de la víctima. También una guía del especialista, que ya es un segundo nivel, es un segundo nivel de intervención y son aquellos que realizan una intervención mucho más profunda para reforzar, sobre todo, los niveles de autonomía, de seguridad y bienestar de las personas víctimas de violencia. Vamos a desarrollar una guía de orientación jurídica en materia de violencia de género, con procedimientos civiles, penales, tipos penales específicos para víctimas de violencia, órdenes de protección, fases judiciales, etc. Una guía de recursos, con los recursos disponibles contra la violencia de género en Castilla y León, un protocolo de órdenes de protección, sobre todo porque, una vez que se haya dictado una orden de protección a una mujer, pues, lógicamente, esa información que fluya y que esté disponible por todos los agentes implicados en la atención a la mujer víctima. Vamos a poner en marcha también un instrumento de valoración del riesgo, que es una herramienta que va a ayudar a los profesionales que atienden a las mujeres que viven situaciones de violencia machista a valorar el riesgo de que a corto plazo se puedan producir actos violentos graves por parte de su pareja o expareja. Un protocolo de actuaciones de las comisiones de seguridad. Ya estamos trabajando y con el primer borrador hemos puesto en conocimiento de la Policía Nacional, pues, para su consideración. Estamos también trabajando en un protocolo de detección y atención inicial a las víctimas de violencia, sobre todo para que todos los profesionales que atiendan en el momento de la detección, pues, cuenten con un protocolo de atención que unifique esta primera atención. Todo esto se ha venido, está en diferentes grados de desarrollo, pero sí que queremos que en el 2016, pues, tener todos los protocolos y las guías y los instrumentos de valoración que he comentado, pues, aprobados y elaborados. Vamos a desarrollar un plan de formación para más de 600 coordinadores de caso, de profesionales de referencia para las mujeres, para las víctimas de violencia. También se refuerza para este modelo la contratación de 125 nuevos profesionales por parte de las corporaciones locales, 2015-2016. Y en materia también de actuaciones de prevención y detención, vamos a trabajar, y así lo vamos a exponer también en el observatorio, en la sección de género del observatorio, el trabajar con las entidades del tercer sector, con asociaciones y confederaciones de mujeres, para abordar también la integración de estas entidades y estas asociaciones en el modelo de atención integral, para también ver qué papel y qué prestaciones y servicios pueden aportar en el modelo. Nuestra colaboración, vamos a estrechar también, o todos los objetivos que nos ponemos, es estrechar nuestra colaboración con sanidad, con educación y también en el ámbito judicial, para también ser los principales puntos de detección y creo que es muy importante, pues, trabajar y estrechar esa colaboración para integrarles también en el modelo, porque es uno de los objetivos del propio modelo. Vamos a elaborar un plan de actuación en el entorno familiar, con especial atención a las personas dependientes de la mujer, sean estos menores o mayores, y también al agresor. En cuanto a las medidas para la protección, vamos a hacer un pilotaje de las comisiones de seguridad en una provincia. El objetivo es, pues, hacer primero un pilotaje para luego poderlo implantar en las demás provincias, con el objetivo también de establecer planes individualizados o planes personales de atención o de seguridad. También un aspecto muy importante en el que vamos a incidir y que ya hemos comenzado este año dentro de todo el desarrollo, es actuaciones para potenciar la autonomía y la integración sociolaboral de las víctimas y para ello estamos realizando un proyecto de apoyo al empleo a mujeres víctimas de violencia. Queremos y nuestro objetivo es que se incorporen a la empresa ordinaria y por ello ya hemos sacado en estos últimos meses una línea de convocatoria dotada por 300.000 euros y ya se han presentado 24 empresas susceptibles también de contratar a mujeres víctimas. En cuanto a las medidas de sensibilización, pues, son muchas las que estamos desarrollando, estamos centrando las medidas de sensibilización, sobre todo en jóvenes, en menores y en adolescentes, a través de una colaboración muy estrecha con educación, a través de un programa que se llama Educando en Igualdad, a través también de una colaboración muy estrecha con las universidades de Castilla y León y también potenciando la igualdad dentro de las actividades deportivas, actividades transescolares y actividades de ocio y tiempo libre.